Chicas que participan en el certamen de Nuestra Bellaza San Luis Potosí estuvieron este día en un encuentro con niños que acuden al centro de capacitación para protección al infante. Sobre esta experiencia y el tratar con los menores, mencionaron algunas de las candidatas. Bueno, el día de hoy estamos con los niños del DIF, estamos aquí con la señora Fabiola que nos está mostrando toda la labor que tienen ellos, la verdad, felicidades por todo el trabajo que hacen, por ayudar a estos niños que al final de cuentas son el futuro del país y es un honor para nosotros poder ayudar y poder contribuir en algo. Se siente, es una experiencia muy bonita para nosotros poder estar con ellos y ver lo que les gusta, lo que podemos hacer por ellos para estar, para convivir y conocerlos y saber lo que les hace falta y todo esto. Es una experiencia muy bonita. Bueno, a mí me deja la experiencia de conocer, por ejemplo, a todos ellos y conocer lo que hacen aquí, que les enseñan cosas, les enseñan a, bueno, a la educación, de que algunos no tienen todo, les dan como interacción con todos y pues los hace ser más alegres todos juntos, está padre. Y bueno, a mí Río Verde me encantó, de lo que he conocido me encantó y esto me está encantando, me encanta interactuar con ellos y pues a ver qué tal me va. Es importante que unamos a la familia y que le digamos a los niños que tienen deberes pero también tienen derechos y a los padres les tenemos que educar porque de la educación de los padres es el día de mañana, los niños de ahora van a ser los jóvenes de mañana y los adultos y de ellos depende el mundo hoy en día, la verdad, siento que es un trabajo excelente que no solo Río Verde lo tiene que hacer, sino que lo tenemos que hacer todo el país y cada uno de nosotros tenemos que ayudar en esta labor porque no depende de una persona, somos todos y todos lo tenemos que hacer.